Exclusivo para lo más urbano 809 ¿Quién no quiere saludarme? De la NASA quieren entraditarme y va a hacer un lío pa' hablarme Caperdón, aprovecha ahora Caperdón, ponte tu ruleco Caperdón, desguabínate en el piso mareado y no le pare que es mi capiano Caperdón, aprovecha ahora Caperdón, ponte tu ruleco Caperdón, desguabínate en el piso mareado y no le pare que es mi capiano No me acabo, no me venzo, nada más gusta mi verso, con nadie converso Rimo y tengo rimas, tengo pis a la cima, soy el mejor rapero que han visto en una tarima Me va a decir que no por ganar la conversación, si con una improvisación tiene que pedir perdón El capo soy yo en el live, me hago pasar por Cótomo Si no me bebo un Red Bull y levanto el ánimo y todo Caperdón, aprovecha ahora Caperdón, ponte tu ruleco Caperdón, desguabínate en el piso mareado y no le pare que es mi capiano